Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del significado del ojo turco. El ojo turco es un amuleto con la forma de una gota plana, donde se encuentra la figura de un ojo, a que se le atribuyen fuerzas protectoras. Es muy usado como talismán o amuleto contra el mal de ojo y las malas energías. Su nombre original, proveniente del idioma turco, es Nazar Bonkut, que significa avalorio del mal de ojo. Ahora vamos a hablar de su origen. El ojo turco es muy común en Turquía y en Grecia. De allí que también se lo conozca como ojo griego. Se utiliza para la perfección contra la influencia negativa de la envidia, tradicionalmente conocida como mal de ojo. Según la tradición que se remonta a los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia, los malos sentimientos del ser humano se proyectan a través de los ojos, pues estos son la parte más expresiva del cuerpo. Por esa razón, era común que turcos y griegos usaran un talismán en forma de ojo como una forma de distraer la mirada del poseedor del mal de ojo. De lo contrario, se desprende la costumbre de llevar un ojo turco como protección. La gente acostumbra a usarlos como collares, pulseras o tobilleras, así como colocarlos en el sitio de trabajo, en el coche, en los teléfonos o en la puerta de la casa. Es también común poner un ojo turco en la cuna o carrito de un bebé recién nacido como medida de protección a las miradas que recibe. Incluso actualmente, una compañía de aviación comercial turca lleva el emblema del ojo en su coleta, lo que recuerda los tiempos antiguos cuando se colocaban en las embarcaciones. Significado del ojo turco según su color El ojo turco, como hemos comentado, tiene la forma de una gota. Es plano y suele ser fabricado a mano con cristales de colores. Está formado por una serie de círculos concéntricos que suelen ser de dentro hacia afuera, negro o azul oscuro, azul claro o blanco. No obstante, los colores podrán variar según la intención con que se lleve el amuleto. El azul asociado al agua es el signo del buen karma. Se vincula a las buenas energías y a la protección contra el mal de ojo. El azul claro se vincula con el color del cielo. Simboliza la verdad y ofrece directa protección frente al mal de ojo. El rojo, relacionado con la sangre y el amor. Es el color de la energía, el poder y la determinación, así como la pasión y el deseo. El amarillo, color del sol, simboliza la fuerza, la vitalidad. Es el color del crecimiento personal y el vigor físico. El verde es el color de la naturaleza. Simboliza la esperanza y la salud. El blanco se asocia a la luz. Simboliza la bondad, la inocencia. Es el color de la protección. Se limpia y purifica energías negativas y las transforma en positivas. Y por último, el violeta es el color de la nobleza. Simboliza el poder y la ambición y se le asocia también a cualidades como la sabiduría, la dignidad, la independencia, la creatividad, el misterio y la magia. ¿Para qué se usa? Como hemos dicho, es un amuleto que se usa para protegerte del mal de ojo, envidias y de energías negativas. Constantemente estamos en contacto con la energía de otras personas, a veces positiva pero en otras no. Esta energía consciente o inconsciente puede afectar nuestra existencia. El ojo, al ser el portal de nuestra alma, refleja directamente nuestras emociones. Para eso, desde la antigüedad, se inventaron distintos amuletos para protegernos contra la invicia y los malos deseos. El mal de ojo puede llegar voluntaria o involuntariamente. En adultos, el efecto del mal de ojo es más psicológico que físico. Y algunos de sus síntomas son la paranoia repentina, cambios en el humor, miedo o nerviosismo. En cuanto a lo físico, el sueño alterado y cansancio extremo son los más comunes. El uso del ojo turco va a depender de aquello que quieras proteger. Muchos lo cuelgan en las entradas de las casas para desviar las malas energías. Otros en sus negocios para cuidar la economía. Y otros a modo de colgante para desviar las miradas negativas. Y lo podéis encontrar en nuestra tienda online www.mundomagicos7.es. También se cree que los bebés y los niños suelen ser los más vulnerables al mal de ojo, ya que no tienen las defensas energéticas para combatirlo. Y sus síntomas pueden ser pérdida de apetito, diarrea, bómitos continuos, sueño alterado o brotes en la piel. Por eso, aunque muchas familias no usen el ojo turco como amuleto en su vida diaria, cuando tienen un hijo lo aceptan por las dudas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis dar un like, compartir o comentar. Como siempre, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que nos seguís. Y os recuerdo nuestra tienda online que es www.mundomagicos7.es y nuestro whatsapp del 666 75 1304. Gracias a todos y un saludo. Adiós.